San Charvel de Magloves San Charvel de Magloves es conocido como el Santo del Líbano, cuyos milagros le valieron la beatificación en 1965 por el Papa Pablo VI y su posterior canonización en 1977. Dentro de algunos de los muchísimos milagros que se le atribuyen por su intercesión están aquellos de condición muy urgente y de los que se denominan difíciles de obtener. Aunque nosotros, personas de fe, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Muchos le llaman el Santo Curativo, otros el Santo de lo Incurable. Este Santo Maronita se caracterizó por su amor a Cristo y su inmensa devoción hacia la Niña María, la cual le rezaba cada vez que podía. En vida, sus hermanos del monasterio afirmaban que en una ocasión prendió una lámpara de aceite que sólo estaba llena con agua, y también se decía que bendecía el agua y con ella curaba a las personas. Lo más impresionante es que, tras su muerte, fue trasladado al monasterio de San Marón, donde fue enterrado en la cueva que era tumba de la comunidad monacal, y al poco tiempo, los lugareños se percataron que durante la noche, una luz salía de allí. Por eso, los monjes solicitaron permiso a las autoridades eclesiásticas del tiempo para abrir la tumba. Lo hicieron cuatro meses después de su muerte, y vieron que, aunque estaba entre agua y lodo todo su cuerpo, permanecía incorrupto. Además, transpiraba agua con sangre, y emitía, o emite, aún hoy, un constante bálsamo perfumado, que ha sido apreciado como prodigioso. Incluso, antes de su muerte, ya habían innumerables casos de sanación, debido a su intercesión ante Dios, que, recordemos, que es quien realiza el milagro. Es una tradición, anotar las peticiones a San Charbel en un listón donde escribes la petición. Por eso es que muchas imágenes del santo se ven rodeadas de mercerías que suplen las cintas. Tú, desde tu casa, desde tu oficina, desde donde estés escuchando esta oración, puedes escribir en el momento que estás oyendo en un listón esa petición que tanto necesitas, para que el santo haga su intercesión. Y luego, la escribes aquí abajo en los comentarios, para que todos hagamos intercesión también, a través de nuestra cadena de oración. No olvides apoyar esta oración, suscribiéndote, dándole like y hacerle clic a la campanita, para que recibas de primera mano la notificación, cada vez que subamos un material de evangelización nuevo al canal. Vamos a disponernos entonces, a pedir esa intercesión a San Charbel, por ese milagro que algunos pueden tildar de incurable, otros de imposible, otros de irrealizable, pero que a través de la constancia, la oración y tu fe, veremos mover la mano de Dios, y en este caso, y desde ya, proclamamos que veremos grandes milagros para la gloria de Dios. Así que comenzamos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Bendito San Charbel, patrono de los que sufren del cuerpo y el alma, a ti acudo en intercesión, al Dios que todo lo puede, y al que para nada le es imposible. Vengo ante Dios y ante ti, para suplicar la misericordia de Dios, en este caso urgente, difícil e imposible. Menciona el favor y la gracia que solicita, en este momento, querido hermano, querida hermana. San Charbel, tú que amaste tanto a la Santísima Virgen, en su advocación de la Niña María, pone en manos de ella, a cada una de las personas de mi familia, a cada uno de aquellos, que necesitamos de ese favor, urgente e imposible. Vamos a repetir lo que le enseñaba San Charbel a sus hermanos de monasterio. Otra vez. No me desespero, en Cristo espero, sé que si creo, Él lo hará. Otra vez. No me desespero, en Cristo espero, sé que si creo, Él lo hará. Escribo en el listón, para que seas luz en la luz en la oscuridad. Y como el santo era tan devoto de la Virgen María, decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienaventurado San Charbel, tú que fuiste llamado por Dios, para vivir en soledad, consagrado a Cristo, inspirado por la luz de la Eucaristía, y llevaste tu cruz con paciencia y abandono, te pedimos, que con tu aliento, nos ayudes a fortalecer nuestra fe, y nuestra esperanza. Y que por medio de la misericordia de Cristo, salgamos vencedores de esta circunstancia. Bienaventurado San Charbel, que en la ermita, apartado de todo, en la tierra, experimentaste el sufrimiento del cuerpo y el alma, para entrar glorioso en el cielo. Salvanos de todas las desgracias, que no podamos soportar. Y repita conmigo, No me desespero, en Cristo espero, sé que si creo, Él lo hará. No me desespero, en Cristo espero, sé que si creo, Él lo hará. Escribo en el listón, para que seas luz en la oscuridad. Pido tu intercesión, San Charbel, para obtener liberación y sanidad. Eres santo milagroso, eres un intercesor poderoso, de todo lo que se necesita. Por eso acudo con infinita confianza en mi corazón, para solicitar, e incluso suplicar, auxilio y amparo, en esta complicada situación. Te pido que abras los caminos, que alejes todo aquello que pueda perturbar. Levanto mis manos en este momento, y te suplico que me otorgues urgentemente, las gracias de lo que hoy tengo tanta necesidad. Repita conmigo. No me desespero, en Cristo espero, sé que si creo, Él lo hará. No me desespero, en Cristo espero, sé que si creo, Él lo hará. No me desespero, en Cristo espero, sé que si creo, Él lo hará. Escribo en el listón, para que seas luz en la oscuridad. Pido tu intercesión, San Charbel, para obtener liberación y sanidad. y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. amén, amén, amén y amén.